Muy buenas, ¿qué tal? Como siempre te saluda Fernando Muro. Hoy en este vídeo te voy a explicar cómo he generado 1000 euros o 1000 dólares aplicando una estrategia que he realizado durante estos meses atrás en el confinamiento. Te voy a abrir totalmente mis conocimientos para que veas cómo tú también la puedes aplicar sin problema alguno. Pero lo más importante qué es, que te suscribas a mi canal, que actives por aquí la campanilla y... ¡Comenzamos! Hoy en este vídeo te voy a hablar de una estrategia de ventas para productores o afiliados sin inversión de tráfico. Como dice en el título, te voy a enseñar cómo conseguir 1000 euros o 1000 dólares con esta estrategia que realicé en el confinamiento durante estos meses atrás. Te voy a explicar lo que necesitas para aplicar dicha estrategia. Paso número 1. Crear un anuncio donde vamos a invitar a personas a que puedan ingresar a un entrenamiento gratuito. Este entrenamiento gratuito puede ser de cualquier temática que tú domines. Dicho anuncio lo puedes hacer en la red social que tú sueles utilizar. Instagram, Facebook o Youtube como es mi caso. Dicho anuncio puede ser tanto como para un afiliado que vende un producto de un tercero ofreciendo un recurso consultoría con una promoción especial. Que estaría muy bien que hablases con el dueño de dicho producto que recomiendas para que te dé un porcentaje. Y si eres productor, debes de ofrecer una versión de tu producto o servicio de forma gratuita durante una duración de 15 días. En estos 15 días puedes ofrecer contenido a través de directos, charlas, vídeos, grabados, una guía o la habilidad que tú domines. El paso número 2. Debes de crear un grupo de WhatsApp o Telegram. Algo muy importante es que dentro de dicho grupo debes de tener una persona para poder empezar con el grupo creado. Una vez que tienes dicho grupo creado te aconsejo que lo acortes con una herramienta tan sencilla como puede ser Bitly que acorta la URL que nosotros determinemos que hayamos creado y a su vez podamos ver las estadísticas de clic que van haciendo sobre esa URL del grupo creado. En este grupo debes de comentar la fecha del primer contenido gratuito y tienes que dar mucho soporte a dichas personas que están dentro del grupo. Paso número 3. Anunciar o mostrar el valor del producto digital. Como por ejemplo si tu producto tiene un valor de 800€ por estar en este grupo se lo puedes dejar a la mitad de precio. Y el paso número 4. Debes de usar la escasez. Esto quiere decir que cuando haces la oferta, dicha oferta solo va a estar disponible por un tiempo determinado como por ejemplo 24 o 48 horas. Tal y como os comentaba al principio del vídeo, estrategia la hice en el confinamiento haciendo los siguientes pasos que te voy a mencionar ahora mismo en este ejemplo. En mi canal de YouTube estuve haciendo live de forma gratuita durante dos semanas enseñando formas de monetizar tu canal y aportando mucho contenido de valor que no se encontraba en ningún sitio. Mientras hacía dichos live, ya había creado grupos de Telegram donde mandaba a mi audiencia para que conocieran y yo poder resolver cualquier duda que tuviese y así poder contactar conmigo de una forma más cercana. Siempre en estos grupos yo seguía dando soporte como metiendo contenido muy valioso de una forma muy cercana. Dicha URL de mi grupo que había creado en Telegram la corté con la herramienta que te he comentado que se llama Bitlink. En dichos grupos explicaba el valor de lo que cobro en mis servicios para que viesen que todo esto es real. Una vez que llegamos a la tercera semana del entrenamiento gratuito, en el último live, les comenté que tengo una oferta de un 50% por 24 horas. De esta manera vas a tener un grupo de gente que le vas a poder ayudar durante un tiempo y posteriormente generar una venta con un descuento importante. Pero estás ayudando a las personas, le estás dando cosas de gran valor. Bueno, como siempre, en muy pocos minutos y en esta ocasión te he explicado una estrategia que si la anotas y la pones en práctica, te puedo asegurar que vas a conseguir el dinero que tú quieres al igual que yo lo he podido conseguir. Ya que estamos en un momento difícil donde muchos negocios de calle se están cerrando, pero el negocio digital, los infoproductos, los servicios, las mentorías, las consultorías, te están en auge ya que podemos ver nuevas formas de tener negocios. Y yo lo he puesto en práctica durante este confinamiento que hemos tenido en los meses anteriores y os he explicado cómo he generado mil euros o mil dólares en tres semanas aplicando la estrategia que os he comentado. Si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo por todo el mundo, por amistades, cuñado, whatsapp, redes sociales, para que podamos seguir ayudando a infinidad de personas. Si te queda alguna duda respecto a esta estrategia y quieres que hablemos más directamente, me puedes mandar un correo electrónico que yo te voy a contestar y a su vez si quieres me puedes escribir cualquier tipo de comentario aquí abajo. Si quieres aprender un poquito más de este tipo de estrategias que te acabo de comentar, a su vez te dejo en la descripción un enlace con el cual vas a poder aprender esta estrategia y muchas más de una forma súper sencilla. Por lo tanto, haz clic en el enlace que tenemos en la descripción si quieres aprender algún tipo de estrategia más. Y lo que siempre digo, suscríbete a mi canal, activa la campanilla y nos seguimos viendo en muchos más vídeos. ¡Chao! ¡Gracias!